Para poder sacar exacto esta joda. Pero aquí no me... Ajá, sí, sí. Todo iba tan perfecto con su terminología... Ajá, sí, académica. Académica, grosera. Ajá, pero bueno. Entonces, mire, aquí está la ley de tercios 1, 2 y 3. Entonces, yo me mando aquí a esta parte. Muchas gracias. Aquí anda, a ver si tú... Acá. No, pero ya no. Para leer con lo que... Entonces, es este. Te olvidé lo que te enseñaron tus hijos y ponen... Y este pasa aquí. O sea que este es este. Ese punto es ahí. No, hasta la ley de tercios. Este es este. Uy, estoy más corrida. Sí, corrida se le nota que está mágica. Estoy re... No. Pues, vuélvanlo a rectificar. Ahí lo rectifica. Ahí borre ahí. Ahí donde está borre, borre. Es directo con el borrador. Donde, si tiene que... Ajá. Porque ese es el método más fácil. La piolita, la piolita, la piolita, ¿dónde está? La piolita, la piolita. De verdad que aprende porque aprende. Dele. No, pero mire que no estoy tan distorsionada. Sino que aquí esto es más derecho. Entonces, baje, baje. Corra la pita y borre. No. Ahí la arregla, la arregla. Ponga la arregla. Ahora sí borre ahí. Eso. Recuerde, lineal. Como me arreglaba la martica. Lineal. Ahí queda lineal, ¿vio? Lineal. Y acá, esto va hasta acá. Está ajustando. Ajuste de la obra. Estamos ajustando ahora. Ajá. Porque esto va aquí, así. Y esto va así.